38 años han pasado luego de la muerte de Monseñor Romero y su recuerdo sigue vivo en los corazones de la familia Chacón en la colonia Las Delicias. Doña Leonor cuenta que fue un 9 de noviembre de 1963 cuando recibieron la visita del llamado Santo de América. En la pared conserva fotografías del ayer cuando él se reunía al caer la tarde para cenar. A un costado tiene la silla que por años él utilizó para disfrutar de las ocurrencias de los Chacón. En una vitrina guarda con mucho amor la sotana y un par de camisas. También conserva una grabación para grabárselas y enviártelas con mucho gusto estamos aquí en la casa de tu papá con tu hermana. Además una tarjeta del año 72 pues a este rinconcito también llegaron otras figuras católicas. Monseñor Rosa Chávez, Monseñor Escobar Alas, venía también un exbispo de Guatemala que es Monseñor Penados que era también amigo de nosotros. Lo curioso es que estos personajes llegaron a este lugar para probar la famosa cebada que por más de cinco décadas ha sido la fuente de ingreso de la familia. Don Ángel su amigo inseparable recuerda las anécdotas que juntos compartieron. En homenaje a esta gran visita la familia conserva un mural donde narran la historia que marcó el antes y después. Esteban él lo hicimos cuando él recién venido aquí a la colonia, cuando él venía a visitarnos. Esta familia asegura que conservarán estos bonitos recuerdos ya que gracias a ellos su amigo y consejero sigue vivo en sus recuerdos. Flor Guerrero, Código 21.